¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperando 32 minutos. Es increíble. Hemos tenido aquí un pequeño de... Un error muy pequeño. Por fin. Lo siento mucho. Espero que estéis todos por ahí. Y ahora... Y ahora lo que tengo que hacer es... Cambiar aquí a esta pantalla. Para ver si todo por lo menos... Ha funcionado un poco regular. Ahora, por favor... A ver, a ver, aquí lo que hay. This is... This is the right thing. Yeah. Yes. Lo siento. Aquí otra vez tenemos un pequeño error de conexión. Se escucha perfecto. Muy bien. Evangelina Acuña me dice que se escucha bien. Muy bien. Aquí es que yo tengo un control con mi móvil y aquí pues no veo nada. Ah, ahora va un poquito más atrasado. Ya, parece que va funcionando y tranquilito, tranquilito, vamos a empezar a comenzar. Yo creo que tenemos un pequeño error de conexión. Se escucha perfecto. Muy bien. Evangelina Acuña me dice que se escucha bien. Muy bien. Aquí es que yo tengo un control con mi móvil y aquí pues no veo nada. Y ahora aquí estamos oyendo, escuchando todo doble y lo tengo que apagar. ¿Qué es lo que se escucha bien? Sí, obviamente, por favor, dadme una pequeña señal de que estáis oyéndome bien. Aquí hay algo otra vez que no funciona, pero un momentito lo vamos a solucionar ahora mismo. Y aquí voy a ponerlo, a conectarlo. Just a minute, please. Click, click, click. Click, click, click. Click, 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 click. Y ahora mismo empiezo a cantar la canción. Just a minute. A ver, a ver aquí. Esto. Esto. Y aquí. Y aquí. Click. Yes. Yeah. Ahora funciona. Y por favor, ahora que estamos viendo aquí. A ver, dígame. Yo estoy en el celu. Todo o qué, José. Hola, hola. Ya se ve y se escucha bien. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Por fin se escucha bien. Y sabéis que voy a empezar a cantar ahora enseguida mismo. Porque esta canción. There is a house in New Orleans They call the rising sun And it's been the room They call the rising sun And it's been the room Many a poor boy They call the rising sun And it's been the room Many a poor boy And God I know I'm one My mother was a sailor She sold my new blue jeans My father was a young man And it's been the room They call the new old jeans Sois muy cordialmente bienvenidos a otro emocionante directo. Hoy tengo algo muy especial para vosotros. Bien preparado, pero siempre lo que pasa, lo que sucede es lo que se define, lo que se llama la vida. The such is life. Hoy vamos a aprender inglés con la canción Hounds of the rising sun Y va a ser una gran lección para los aprendices del idioma. Vamos allá. Pero antes de sumergirnos en el análisis Es importante conocer un poco el contexto. Hounds of the rising sun Es una canción folk tradicional de los Estados Unidos Que habla de la vida difícil y los arrepentimientos. Folk tradicional significa que su origen exacto es algo incierto. Siendo la versión de The Animals en 1964 la más conocida. El origen. El origen. Pues a ver, a ver, a ver, a ver aquí. Sí, aquí ahora estamos. El origen. Son raíces folclóricas. Como ya decía antes. Eso significa que no se conoce muy cierto el origen de la canción. ¿Quién la compuso? ¿Quién fue el autor? ¿Quién es el autor de la letra o de la canción? La canción tiene raíces en la tradición folclónica de los Estados Unidos. Las versiones más antiguas de la canción datan de la década de 1930, pero es probable que la canción sea mucho más antigua. Las versiones antiguas son algunos de los primeros artistas que le grabaron. Incluyen a Clarence Tom Ashley y Gwen Foster en 1933. Y luego Woody Guthrie y Leed Bully, entre otros. El trasfondo histórico. El tema central. La canción narra la historia de una vida arruinada en New Orleans. Los detalles pueden variar entre versiones, pero muchas interpretan la Casa del Sol Naciente como un establecimiento de mala reputación, posiblemente un burdel o un lugar de juego. New Orleans. La ciudad de Nueva Orleans, New Orleans, mencionada en la canción, ha sido históricamente un crisol de diferentes culturas y es conocida por su música vibrante y su vida nocturna, que a menudo incluye lugares de vicio y de crimen y de toda la malicia que se puede encontrar. La versión de The Animals, la versión es de 1964, The Animals y catapultó la canción a la fama internacional. La potente voz de Eric Burton, que hay algunos que dicen que no es cantar, sino es gritar, porque es un estilo de canto que a mí personalmente me gusta más lo suave, lo romántico, pero Eric Burton aquí sí que le dio pastilla y lo cantó bastante fuerte. Y lo más característico de esa canción es el riff de órgano. Y bueno, esto es, la voz de Eric Burton y el riff de órgano han hecho de esta versión un clásico de horror. Esta versión omitió algunas estrofas presentes en versiones más, que se publicaron más tarde. Por eso hay algunos que me han preguntado, vamos a cantar, vamos a tratar la canción breve o la larga. Hoy, si puede ser, trataremos la versión de la letra de todas las estrofas que se conocen. También tiene todo esto un significado cultural. El impacto de la cultura popular es que desde su grabación por The Animals, la canción ha sido cubierta por muchos artistas, cada uno aportando su propia interpretación y estilo, lo que demuestra la atemporalidad del tema de esta canción. Ahora mismo, pues vamos, en este programa mío que ofrezco aquí de forma gratuita, vamos a estudiar la letra en inglés, porque ya sabéis que mi tema es A song is a lesson. Una canción es una lección. Y aquí vamos a empezar con la primera frase. Ahora, en el primer momento no tengo ninguna traducción aquí. Y lo hago a propósito. Y por favor, cantadla conmigo. Y ya lo comenté la última vez, que leer la letra, tal como nosotros estamos acostumbrados a leer la letra en castellano, pues claro, Tere, aquí no aparece Tere en ningún sitio, Tere is a house in North Orleans. Claro, nos seduce mucho a leerlo en el primer momento espontáneo y natural de nuestra reacción, a descifrar lo que vemos aquí de forma, en la fonética que conocemos. Tenemos que acostumbrarnos para pensar en inglés a que estamos ahora en un ámbito, aquí lo tengo en las letras, en las letras en blanco, y esto es siempre inglés. There is a house in New Orleans. Y por favor, no me preguntes el por qué es así. ¿Por qué es así? Simplemente. Esa es la razón más simple. Aquí tenemos en There is a house, la casa, in New Orleans, Nueva Orleans, una ciudad muy importante en Estados Unidos. Hoy lo he estructurado según temas, gramática, pronunciación, fonética, aunque pronunciación y fonética están muy próximas la una con la otra. Lo interesante puede ser que utilicemos de vez en cuando también lo que es el IPA, IPA es el International Phonetic Alphabet, el alfabeto internacional de la fonética, para tener una guía más o menos común de cómo se debiera pronunciar. Pero el mejor de todos los pozos de donde podemos sacar el agua de pronunciación es cantar, oír, cantar, oír, escuchar y, sobre todo, hablar, imitar, producir sonido. There is, there is, there is, there is a house in New Orleans. Vamos a practicar house, house, que la, la H aquí no es muda, sino es algo expirado muy suavemente. House, house, New, New, New Orleans, New Orleans, there is a house in New Orleans. Aquí, para los que quieran saberlo, un poco la, 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 la escritura de la fonética, house. They call the rising sun, they call the rising sun, lo repito, y repetidlo conmigo. They call the rising sun, they call, they call the rising sun, they call the rising sun. ¿Qué significa? Aquí ya os he dicho que, muy a propósito, no he escrito hoy la traducción. They call the rising sun, sun, the rising, the rising sun, they call, ellos la llaman rising sun, el sol naciente. Vocablario, call, llamar, call, 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 aunque aquí tenemos que tener cuidado, porque cuando decimos en el castellano, me llamo, me llamo José, no dices en inglés, I call myself José, sino dices my name is. Y aquí está lo que es muy esencial y muy importante para pensar en inglés. El despedirnos, no, no nos despedimos de las fórmulas que utilizamos en nuestro idioma materno. Lo que hacemos es saludar a las nuevas formas de expresar ideas, conceptos, pensamientos. My name is José. I call you, yo te llamo, yo te llamo, I call you, they call the rising sun, ellos llaman a esa casa, the house in New Orleans, they call the rising sun, call, call, llamar, rising, rising, ascendente, en este caso puede referirse a emergente. ¿Qué bodismo tenemos aquí? Rising sun. Es una frase hecha, o frase no porque le falta aquí el... Sí, tiene un verbo, tiene el sol naciente. Y tiene un significado también metafórico, por decirlo así. Rising. Pero aquí también le ha puesto un apóstrofo y ha omitido pues la G, la G. Atención a la eliminación de la G en rising. They call the rising sun. Pero más importante que el omitir de la consonante G al final, es el que pronunciemos la S sonora. Rising, 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 rising. Aquí está, rising. Y vemos que aquí están en forma de Z, claro que en el principio, pues al inicio diríamos rising. No, no, es una, una sonora, rising sun. There is a house in New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. Aquí hay algo que se tiene que explicar, porque aquí en la gramática está este verbo, it's been, que es una contracción de it has been, it has been, it has been, it's been, it's been, it's been, que significa, claro, esto es, la estructura aquí se presenta de the present perfect, the present perfect, ha sido. It's been, it has been. ¿Qué más tenemos aquí de vocabulario? Ruin, ruina, se parece, pero se pronuncia de forma diferente. And it's been the ruin of many a poor boy. Estas tres palabras, ruin, que no sé si os voy a enseñar ahora lo que hago con mi lengua, no se ve mucho pero bien intenta imitar el sonido y atrévete a lo digo yo siempre así entre comillas atrévete a hacer el payaso hacer el mono hacer el ridículo porque es así como aprenderemos porque todo lo que hacemos por primera vez siempre se siente extraño de ruin the ruin of many a poor 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 y tenemos este sonido poco acostumbrado a nosotros los que somos de habla hispana and it's been the ruin and it's been the ruin vamos many a significa muchos la pronunciación de ruin ya la tenemos clara la fonética de ruin aquí para que le interese many por eso ya lo pasaremos después que a ver si me he saltado algo a ver a ver a ver que aquí parece que me he saltado algo un momentito and it's been and has been many a poor boy lo se dirá un poco más tarde porque esto de many esto no es muy común hoy en día many a que significa muchos many a poor boy poor boy es tan singular many a poor boy many boys many boys many boys muchos chicos muchachos many a poor boy así con esta selección de palabras many a poor boy y no mucho lucho de chico joven e chico pobre poor boy ruin y gado� a mano repítelo conmigo no es God que la D se pronuncia como una T muy 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 suave y además de eso con un sonido con un sonido como lo digo yo ahora con un sonido con un sonido sonoro de God pero muy suave no sé si lo escuchas God I know aquí la K no sé si es la griega pero por lo menos es la noción noción en castellano saber yo sé one uno aquí se refiere a ser uno de esos pobres muchachos o chicos I know esta expresión se utiliza para expresar certeza o reconocimiento aquí ya lo acabo de mencionar que la K es muda y ahora repítela conmigo Otra vez mi madre fue una sastre a ver coméntamelo por favor en los comentarios como se dice en castellano la forma femenina de sastre si se dice sastresa o sastrera o si también se dice sastre porque ahora estoy en cierto es el pasado indica el pasado en was a tailor fue una sastre a ver voy a ver lo que me comentan en los comentarios a ver si veo algo modista costurera ahora me acuerdo claro que cuando yo vivía en España mi madre pues iba muy a menudo a la costurera cuando tenía que hacer algo muy muy bello que eso que era un vestido o un traje para los muchachos que éramos bastantes el femenino sastre es modista en Colombia creo que también si ahora me acuerdo yo que se dice modista gracias por vuestros comentarios y ahora seguimos 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 con la canción house of the rising sun mi madre fue una modista mi madre fue una modista mi madre fue una modista no taylor sino taylor que parece que cuando pronunciamos la segunda después del diptongo el lor lo tragamos taylor taylor Taylor, Taylor, Taylor. My mother was a tailor. My mother was a tailor. She sued my new blue jeans. She sued my new blue jeans. She sued my new blue jeans. Y aquí otra vez, os presento la traducción. She, ella, sued, cosía o cosió my new me. Nuevos blue jeans, pantalones vaquero. Jeans. She sued my new blue jeans. Y esto parece que va a ser un reto bastante grande. A ver, ¿qué me decís? She, 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 she. Que es un sonido que no lo tenemos en nuestro vocabulario, en nuestro abecedario castellano. She sued, she sued my new, my new, my new blue jeans. She, 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 she. She, she. Que es una, como una, de, 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 muy suave. Ch, 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 como una ché, pero sonora. No ché, chins, chins, sino, zhins. Y a la e suena cuando pronunciamos la ch. Y no es una ch, que solamente es aire, sin sonido, sin voz. y solamente ah, el micrófono para que no me perdáis de vista en este círculo como si estuviéramos afeitándonos haciendo un sonido vocabulario que es el pasado de pantalones vaqueros gramática que podemos aprender con esta canción de gramática en respecto a su que es el pasado simple de su que es aquí el coser significa coser aquí también observamos la estructura sujeto verbo y objeto directo ¿qué significa esto? demasiada gramática, demasiada teoría si suede aquí ella hizo algo coser el sujeto, ella suede acción, verbo my new blue jeans y el objeto vamos a seguir y no entretenernos tanto con gramática teórica sino vamos a practicarlo yo la aprendí en la forma británica por favor tened un poco de comprensión porque yo estoy en inglés británico she sued she sued my old blue jeans she sued y aquí en el americano pues es más sued sued my old blue jeans my 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 father was a gambling man a ver my father was a gambling man aquí todavía tenemos la g omitida en la palabra gambling my father was a gambling man mi padre fue un jugador un hombre jugador father vamos a aprender el vocabulario father 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 gambling que si lo hablamos correcto sería apostando bueno significa apostando jugando a las cartas, los juegos, por dinero perdiendo la fortuna perdiendo la caja fuerte de la familia gambling gambling apostando es la forma coloquial de gambling g g al final gambling gambling pero aquí en la canción canta gambling man hombre vamos a seguir aquí el modismo gambling man es una persona que juega apuesta frecuentemente aquí para los que les interesa la forma fonética gambling gambling down in New Orleans down in New Orleans y siempre que toco o que canto por favor te invito a que cantes conmigo porque es así como lo aprendes como lo practicas y como te familiarizas más con los sonidos down in New Orleans down in New Orleans down abajo que también se utiliza no solamente para localizar dirección abajo debajo debajo utilizamos la palabra under under pero down es también es una expresión que se utiliza cuando estamos nos sentimos tristes me siento un poco bajo así abajo pero en este contexto que es indicando la ubicación geográfica de la ciudad ahí ahí abajo en la ciudad de Nueva Orleans New Orleans down in New Orleans con la preposición in down in está claro que se refiere a la indicación de un lugar geográfico down New Orleans down down New Orleans repítelo conmigo now the only thing a gambler needs now the only thing a gambler needs now the only thing now the only thing a gambler needs una frase un poco más larga now ahora pues the only thing la única cosa lo único lo único a gambler needs que un apostador que un jugador necesita now the only thing a gambler needs now the only thing a gambler needs ahora pues ¿qué quieres que diga? la única cosa lo único que un jugador que un apostador necesita hay aquí he tocado la tecla que no debiera now the only thing a gambler needs ahora only 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 ¿conocéis? only you only you aquí tenemos otra canción no only you only you hay bastantes canciones con esta palabra de only you pero ahora estamos con la canción house of the rising sun house of the rising sun only 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 thing aquí debemos ccearlo porque es como se debe y la c es insonora no es ding ding d d d sino es z como una zeta como la zeta andaluza como la zeta castellana thing thing gambler needs aquí también vemos la estructura de sujeto y verbo a gambler needs a gambler needs solo como modificador o sea es lo que necesita es un poco es mucho aquí con esta palabra only solo solamente se modifica la primera expresión a gambler needs only needs y only needs es lo único es solo lo que necesita vamos a practicar gambler 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 que la b b b es bastante muda pero un poco gambler 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 y needs 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 a gambler needs now the only thing a gambler needs now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk Es una maleta y un baúl, un tronco o un maletero. Baúl, tronco o maletero. Es lo que significa la palabra trunk. Trunk. Con K, no con P. No de Trump. Trunk. Suitcase. Y tampoco es suitcase, sino es suitcase. Suitcase. Y lo vemos ahora mismo con la fonética, si aparece aquí. Suitcase and the trunk. Suitcase. Ya veis que la I apenas aparece. Es la U larga. Suitcase. Suitcase. Trunk. Trunk. And the only time that he's satisfied. 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 And the only time. Time significa tiempo, pero también significa una vez. One time, two times, three times. One time, two times, three times. Pero también en vez de decir two times, se dice twice. Y después no se dice thrice, sino se dice one time, twice, three times. Tres veces. One time. Una vez. And the only time. Pero también la única vez que está satisfecho, tampoco le da mucho sentido, ¿no? Creo que se refiere al periodo del tiempo en el cual este jugador, el padre del que canta, and the only time that he's satisfied. Y el único periodo de tiempo en el cual está satisfecho es cuando ahora mismo lo cantaré. Time. Tiempo o también vez. Satisfied. 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 Si estamos en Gran Bretaña, it's satisfied. Pero si estamos en Estados Unidos y lo hacemos un poco un acento estadounidense, es satisfied. Es como un aire muy suave. Satisfied. Satisfied. The only time. Una ocasión específica o también un periodo de tiempo en el cual esta persona jugada. Y apostador está satisfecho. Y además, aquí tiene un problema de alcohol. Time is satisfied. Vamos a pronunciarlo. Time. Time. Satisfied. Time. Time. Aquí lo podéis ver y leer siempre cuando esté ya este vídeo en línea. Y para saber, para satisfacer también vuestra curiosidad de cómo es el alfabeto fonético. Aquí se utiliza esta letra A, hyphen, guión, se utiliza una forma que ya no es actual. Es cuando está completamente embriagado, borracho. Drunk significa borracho, pero también es al pasado participio de drink. The drink. All a drunk es un modismo antiguo para decir muy borracho. Oh, he's all a drunk. Es todo un bebido, todo un borracho. Muy borracho. Gramática. A drunk es la forma arcaica y ya no se usa hoy en día. Oh, 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 oh Espíntales. Imponte ante los niños, impon la idea. Y ahora viene lo que él le pide a la madre, que les diga a los hijos. Oh, mother, tell your children. 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 Mother, madre, tell, decir, contar. I tell you, I tell you something. Te voy a contar algo. I will tell you. Tell, tell, tell. Children, children, los niños o los hijos. Tell, pues lo que acabo de decir es para dar también instrucciones o transmitir un mensaje imperativo. Bueno, para transmitir un mensaje es cuando se cuenta un relato, una historia, algo que se ha vivido, algo que se ha visto, pero para dar instrucciones, o sea, como un imperativo, es a lo que me refiero. La pronunciación, mother, mother, er. Aquí estamos otra vez con esa R dichosa, que es muy difícil para nosotros los que somos de habla hispana. Pero ya sabéis que mi tema, y si habéis visitado mi página web, melgarejoenglishacademy.com, ahí mi lema es It's not difficult. It's not difficult. No es difícil. It's just new. It's just new. Es simplemente nuevo. Todo lo que se nos presenta, que es nuevo y no estamos acostumbrados, lo podemos definir como una sorpresa, que vamos a averiguar cuánto nos va a costar o qué fácil nos va a caer solucionar esa situación nueva. Lo maestramos muchísimo más fácilmente que si entramos con esa actitud de, oi, que es muy difícil, es muy pesado, eso es mucho trabajo, eso no lo podré hacer, es que yo no tengo talento, es que, es que, es que. It's not difficult. It's just new. No es difícil, es simplemente nuevo. Mother, 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 children. Mother, aquí tenéis la fonética. Mother, children. Not to do what I have done. 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 Y esto es la segunda parte de la frase que acabo de decir antes. Oh, mother, tell your children. Oh, madre, dile a, di a tus hijos, o a los hijos. Not to do what I have done. Que no hagan lo que yo he hecho. Aquí, obviamente, esta es la frase clave. ¿Qué se trata? ¿De una persona indecisa? ¿O de una persona que se arrepiente de haber hecho algo? ¿O de haber vivido de una vida que no le ha convenido? Porque no quiero chivarme demasiado, no quiero ser un spoiler, sino la historia sigue. Not to do what I have done. Not to do what I have done. Que no hagan lo que yo he hecho. Done. El participio de do. I have done. Hecho. Present perfect. I have done. You have done. He has done. We have done. You have done. They have done. Aquí veis que fácil que es la conjugación en inglés. Es muchísimo más fácil que en castellano. Spend your lives in sin and misery. Oh, mother, tell your children. Not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery. Spend your lives in sin and misery. Spend your lives in sin and misery. Aquí esto te lo tenemos que repetir un par de veces. Spend, s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s- Spend. Fíjate y concéntrate en la peh. Peh. Speh. Es como si... como... Spend. Como si tuvieras que estornudar. Spend your lives. Spend your lives. Spend your lives. Y aquí tenemos bastantes obstáculos. Como si una carrera de 100 metros o de 200 metros o de medio kilómetro saltando los obstáculos. Y has superado un obstáculo y te viene el siguiente. Spend your lives in sin and misery. In sin. Spend your lives in sin and misery. In the house of the rising sun. Es como se dirá, pero ¿qué significa? Spend your lives in sin and misery. Spend es gastarse, pero también significa pasar el tiempo. Pasar el tiempo. Demorar. Demorar en un sitio en donde... de pecado, sin, and misery, y miseria. Pero aquí ahora nos fijamos de momento con estas dos palabras. Spend y lives. 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 Que es también sonora. Lives. Lives. No es lives. 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 Vidas es el plural de life. En este caso sí, cuando es singular es insonoro. Life. Lives. 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 Sin. 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 Que es pecado. Misery. 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 La S es sonora. Misery. 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 Y aquí te veis otra vez que en el alfabeto fonético vemos otra vez esa especie de Z, que es la señal de que aquí se trata de una S sonora. Misery. Misery. Spend. 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 Misery. Sin. In the house of the rising sun. 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 En la casa del sol naciente. House. 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 Of. Aquí el of de es para indicar la pertenencia. Esa es la casa de. La casa del sol naciente. In the house of the rising sun. Well, I've got one food on the platform. Os confieso, os confieso que estas dos frases que siguen son las que más me costaron de entender lo que significaría cuando yo, siendo más joven que hoy en día, lo aprendí y... No entendí muy bien a qué se refería esta palabra platform, plataforma, que era la plataforma de donde se ahuerca el criminal con la pena mortal, con la pena capital. Pues no. Aquí a esto no se refiere. Sino se refiere, obviamente, a otra cosa. Well, I've got one foot on the platform. Well, I've got one foot on the platform. Bueno, tengo un pie en la plataforma. Plataforma se refiere aquí porque se compara ahora mismo con la segunda frase que ya la canto. And the other foot, the other foot on the train. El otro pie en el tren. Pero vamos a permanecer ahora, de momento, en esta primera frase. Well, I've got one foot on the platform. Well, I've got one foot on the platform. Foot es el pie. El plural es feet, que se escribe F-E-E-T. Feet. Pero tiene un pie. No, un pie lo tiene en la plataforma. ¿A qué se refiere? Se refiere a la plataforma, a este paso, el andén del tren. Parece que, obviamente, aquí este muchacho está muy indeciso porque tiene que tomar una decisión y no sabe lo que hacer. Por una parte, se queda y no se monta el tren. Volver a la vida antigua en New Orleans o cambiar. Platform. Plataforma se refiere al andén de tren. I've got, tengo, present perfect. I've got one foot, one foot, one foot. Platform, platform. The other foot on the train. The other foot on the train. The other foot. El otro pie. El otro pie. On the train. Train, train, train. Las consonantes dobles. Y a veces tenemos en inglés consonantes triples. ¡Qué horror! Train, train. El tren. Train. The other. Cuando tenemos una vocal inicial, el artículo de se pronuncia the, the other. No the other, sino the, the other. The other. Y esta expresión se utiliza para contrastar con el pie mencionado anteriormente. I've got one foot on the platform, the other one, or the other foot on the train. Un pie lo tengo en el andén y el otro pie lo tengo en el tren. O sea, ¿qué momento de decisión voy a esperar y voy a seguir? Other, 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 pronunciación, other, train. I'm going back to New Orleans. Well, I've got one foot on the platform, the other foot on the train. I'm going back to New Orleans. Frases que puedes utilizar en tu vida cotidiana. I'm going back to México. I'm going back to Valencia. I'm going back to Bavaria. I'm going back to Spain. I'm going back to work. Vuelvo. I'm going back. Estoy volviendo. El going está aquí en una forma de gerundio. I'm going. O sea, una acción que empieza y que prosigue y que sigue yendo. Yendo. Going. I'm going back. Gerundio going. I'm going. I'm going back. Orleans. I'm going. Orleans. To wear that ball and chain. Y aquí puede significar, por una parte, la bola de hierro, la bola de metal que está encadenado, que está en prisión, que está en la cárcel, pero también significa en sentido figurativo, en sentido metafórico, a una vida llena de obligaciones, de cosas que tienes que hacer, que debes hacer, pero no, que no quieres hacer. llevar puesto, vestir, usar, llevar, bola y cadena, pero también carga o responsabilidad. Aquí ya lo acabo de decir, ball and chain, es este modismo figurativo, metáfora, que significa carga o restricción. Wear, chain. Un traguito de té, que me estoy llora. Espero que os guste. Espero que esté todo a vuestra satisfacción. Voy a ver aquí un momentito, a ver lo que me diceis. Aquí en los, si no da el paso para subir al tren, lo cuelgan. Ajá, aquí lo dice periodistas de investigación. Vaya, 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 qué historia más trágica. Qué historia más trágica. Ay, cuánto lo sentimos esto. Y vamos a seguir. Gracias por vuestros comentarios y seguir comentando y seguir compartiendo mis vídeos en YouTube y ya después os daré un poco más de información a donde os también podéis apuntar que poco a poco se irá llenando de más información. Y aquí se repite. A ver ahora si logro sacar aquí la letra. Un momentito. Un momentito que ahora estoy buscando la letra que quiero deleitaros ahora simplemente con la canción que la voy a cantar del inicio hasta el final. Intentad escuchar lo que podáis. Intentad escuchar y entender lo que podáis. There is a house in your wallet. Tienes. 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 To wear that ball and shame Well, there is a house in New Orleans They call the rising sun And it's been the road of many poor boys I'm gone, I know, I'm one ¿Qué historia más trágica? Aquí un muchacho que se dejó desviar de su origen Espero que os haya gustado Y este es el tema que es el que me apasiona El aprender inglés y también utilizar las canciones Pero también se aprende de otras formas Primero preparando nuestra mente Y liberarnos de creencias negativas Una cosa que os quiero mostrar es esto Si hablas a una persona en un idioma que entiende Esto llega a su cabeza Si hablas en su propia lengua Llegas a su corazón Esto lo dijo Nelson Mandela A ver aquí, ¿qué hay? Muchas gracias, por cierto, amiga Raquel Aquí me habéis escrito mucho Espero que os haya gustado A ver, a ver, a ver aquí Lo que hay, que aquí hay mucho Que me habéis comentado un montón Y mientras yo he estado concentrado Pues aquí me habéis escrito mucho Me habéis enviado muchos mensajes Si queréis enviarme más mensajes Y estar en contacto Pues os invito a que os pongáis en contacto Aquí en mí o en nuestra comunidad de WhatsApp Que de momento estamos arrancando pasito a paso Porque hay muchas otras obligaciones Que también tenemos Yo sobre todo tengo que cumplir y asimilar Pero aquí apuntaros esto Que esto es la dirección Y creo que también está en la descripción del vídeo De YouTube La comunidad nuestra de WhatsApp Aquí os podéis comunicar Para saber cuándo por fin Ya lanzaré en las próximas semanas Tres, cuatro, cinco Mi curso básico de inglés Y de ahí empezaremos a extenderlo Quiero, estoy ahora en trámites De finalizar este primer curso básico Para después tenerlo de una forma modular Que se pueda extender y expandir Y siempre, siempre será también con cantar ¿Por qué? Porque cantar o música Nos ayuda a memorizar Nos ayuda a pronunciar Nos ayuda a la prosodia de las letras Nos ayuda a iniciar una pronunciación Con iniciar algo Y seguir Es más fácil Si tenemos un ritmo Y de ahí Por eso nos obliga a decir There is a house In New Orleans De momento, despacio There is a house In New Orleans Y está claro Si estás contando algo Diciéndole a alguien Hay una casa en Nueva Orleans En New Orleans Entonces dirás There is a house in New Orleans Y aquí también tienes There is a house in New Orleans Tienes ritmo Tienes un inicio y un final Y un punto There is a house in New Orleans They call the rising sun Y me gustaría saber De vosotros A ver Cómo pronunciáis esto ¿Qué tal Si hacemos ahora un challenge En mi canal de Instagram? A ver si me enviáis Vía Instagram O en José Rodríguez Melgarejo O en Melgarejo English Academy En los canales de Instagram Pero de momento Conectaros aquí Este es el primer paso O en nuestra comunidad De Whatsapp O también aquí En mi página de web Melgarejo English Academy Dot com Y bueno Ya llegamos al final He cantado la canción Y qué más me queda decir Que compartáis mis contenidos Que me también aportéis un poco A seguir esta idea Que yo pienso que con toda Modestia Modestia Es una idea Muy muy buena Esto de aprender inglés Y también con canciones Bueno A ver ¿Qué me decís aquí? Triste tristeza De un andante De caminos Angosto y duro Marilyn Tienes razón Gracias Desde Portugal Muchísimas gracias Janely Urbina Origami Matemáticas Que es Italia Magnífico No lo leo Todavía Magnífico Docencia O magnífica Docente Gracias Muchas gracias Por todas esas palabras Tan amables Y agradables Con esto Acabamos Y esto es Muy simple The end Aquí acabo Y Permanecer En contacto Porque También recibiréis noticia En mi canal De Whatsapp En nuestra comunidad De Whatsapp El acceso Para el próximo Para el próximo Miércoles Que será Un Zoom En directo Donde Os podéis Comunicar También Hablando O cantando O expresando Vuestros Estoy todavía Indeciso Porque Por una parte Lo he querido Nombrar Conversation Club Pero cuando Cuando tenemos Personas Que claro Cada uno Tenemos que Respetar Y considerar Pues el paso En nivel Al que estamos Si estamos En un inicio Pues mucha Conversación No es posible Pero De aquí De aquí Queremos Iniciar A aprender Frases Que nos Que nos ayuden A comunicarnos A saludarnos A poner A hacer preguntas Sencillas Y avanzar Esto será De momento Gratuito Hasta que veamos Cómo lo queremos Organizar Porque todo esto También Significa Tiempo Y trabajo De mi parte Y también Es un beneficio Muy grande Para cada cual Que asista Porque los Comentarios Que estoy recibiendo De todos Tanto en Instagram Como en YouTube Como en La semana pasada La semana anterior En Zoom Son Estupendos Son Fantásticos O sea Os animo A que os pongáis Contacto Conmigo Vía Whatsapp Porque este será Punto más directo O también Os podéis Inscribir También te puedes Inscribir Al boletín De información Vía email Y esto lo haces Mejor En Mi página Web Ahí tienes Un formulario Donde te puedes Registrar Para la lista De email Ahora sí Que digo Adiós Y muchas gracias A todos Vosotros A todas Vosotras Gracias por Haber atendido Este directo Aunque al principio Ha habido otra vez Un fallo técnico Pero Sois pacientes Lo habéis Habéis esperado Muy fielmente Y os agradezco Que me habéis Seguido Hemos sido Bastantes personas Que se han conectado Aquí Y ha sido Fantástico Muchísimas gracias Aplauso Y nos vemos En YouTube En 14 días Y si quieres También formar parte De nuestro grupo En Zoom Conversation Club O Pronunciation Club Por favor Apúntate En nuestro canal De Whatsapp Bye 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 ¿Qué digo? Bye bye ¿Qué digo? Bye bye Me he olvidado esto Suscríbete a mi canal De YouTube Para no perderte Ninguna notificación Eso es muy importante Y hazle también Clic a la campanilla ¿Eh? Pin, 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 pin ¿Vale? De acuerdo Ahora sí que digo Oh, fiddersen Bye bye See you There is a house In your old knees Bye bye ¿Qué digo? Gracias.